DTV es su voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Vamos a estar con todo lo que acontezca en torno a este día. Y también vamos a estar en DTV como corresponde a lo que está aconteciendo acá en la Cámara de Diputados. Con mucha actividad vinculada al tema judicial. Porque el resumen es sintético. Ayer todo lo que tiene que ver con la Comisión de Juicio Político. Una reunión de Comisión de Juicio Político que duró más de 7 horas. Algunas de las resoluciones pasaron por reiterar la convocatoria para con el fiscal Stornelli, por ejemplo, para la próxima semana. Los otros temas tienen que ver con lo que va a pasar hoy acá a partir de las 11. Transmisión de DTV. Jornada que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema judicial en la provincia de Santa Fe. Esto montado en los anuncios del día de ayer del presidente Alberto Fernández. Donde, entre otras cuestiones, se comunicó que va a participar el ejército. Básicamente, en tareas que tienen que ver con reconstrucción de barrios populares en Rosario. Pero, obviamente, es otro escenario tras los anuncios de Alberto Fernández. Hoy, entonces, fortalecimiento del sistema judicial en Santa Fe. Pedido del diputado Mirabela en su momento. Y también mañana, la presencia de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad aquí en Diputados. Exactamente la hora 9 de la mañana. Dos minutos. El pronóstico dice que otra vez va a haber mucho calor. Va a ser mucho calor en Buenos Aires. Máxima de 36. Y ahora estamos con el señor Gonzalo Sola Berrieta. A ver. Buen día, Pato. Buen día para toda la audiencia de este programa. Bien temprano de DTV Noticias. Nosotros ya ubicados en el lugar en donde, a partir de las 11 de la mañana, comenzará esta reunión conjunta entre la Comisión de Justicia y la de Legislación Penal. Recordemos que hace un año atrás, el diputado Roberto Mirabela, de la provincia de Santa Fe, del Frente de Todos, ha presentado un proyecto para fortalecer la justicia federal, judicial, justamente, y penal en la provincia. Haciendo foco, lógicamente, en todo lo que sucede en Rosario. A ver, si vamos a los últimos hechos, a las últimas noticias, lógicamente, que esto tiene relación, Pato. Y, sobre todo, pensando también en cuanto a la inversión. Hace poco, el propio diputado ha brindado alguna entrevista en donde ha declarado una especie de cansancio respecto a que manda, digamos, la directiva desde Buenos Aires. Y que tal vez necesita un poco más de peso la provincia de Santa Fe. Y que, más allá de él ser partidario de este bloque del Frente de Todos, lógicamente, lo que él busca es la defensa de su propia provincia. Si vamos a cuanto a la inversión, en cuanto a seguridad, son 22 veces más las que se invierten, tal vez, en Buenos Aires, que en el propio Santa Fe y en Rosario. Y, por eso, el enojo de Mirabela, en cuanto a las declaraciones que ha brindado hace muy poquito en una entrevista. Pensando también en lo que era el tratamiento de este proyecto en esta comisión conjunta, en donde el 18 de noviembre del año pasado ya hubo una en la comisión de justicia que preside Rodolfo Taylade. Pero que fue informativa, Pato. Perfecto, caballero. Bueno, hay un tema acá pendiente, que es un tema muy sensible, Gonzalo. Fijate qué es lo que se puede averiguar. Porque este es un plenario de dos comisiones, como vos explicás, legislación penal y justicia. Pero acá, si se habilitan nuevos tribunales en Rosario, es necesaria la participación de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Porque es la que tiene que dictaminar en materia de nuevas erogaciones presupuestarias. Por ahora eso no está, por lo menos el plenario se reduce a dos comisiones. Pero hay que estar atentos, porque si hay un acuerdo para la creación y para el fortalecimiento del sistema en Santa Fe, y hacen falta más nombramientos, bueno, ahí debe intervenir Presupuesto y Hacienda. Así que es un dato, por lo menos era lo que me contaban ayer los colegas, para estar atentos. Porque si hay decisión pero no hay presupuesto, la intención queda a mitad de camino. Claro, y además de eso, Pato, te sumo que una de las partes principales del debate va a partir sobre la cantidad de fiscales y de jueces que se incorporarían al sistema, en este caso, si es que se aprueba este proyecto, pero que al mismo tiempo no es la misma cantidad de los defensores del pueblo, que justamente son los que hacen que el tratamiento sea mucho más rápido y veloz, y por eso era uno de los pedidos que tal vez se hace desde la Defensoría, uno de los puntos a tratar, y que ya tuvo mecha y que tuvo uno de los debates principales en aquella reunión informativa. Así que por eso mismo esto que mencionábamos del presupuesto, que también tiene que ver, lógicamente, con una cuestión lógica de que cuando se crean nuevas secretarías, cuando se crean nuevos rubros, bueno, también parte de la base de lo que tiene que ver con los sueldos, lógicamente, y con una estructura económica en base y en torno al objetivo principal, que es el fortalecimiento justamente de la defensa y de la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Perfecto, caballero. Gracias entonces. Estamos en la previa de esta reunión que está comenzando a las 11. Ahora vamos con Rodolfo Taylade, diputado del oficialismo, que participó ayer de la reunión de juicio político muy prolongada. No estuvo Stornelli, estuvo el ex senador por Chubut, radical Sima de Villa, y Taylade decía esto. Presidenta, yo, bueno, me parece bien que la decisión sea de volver a citar a Stornelli. Me parece que está bien, que es una muestra más de su prudencia al frente de la comisión. Pero, Presidenta, avisémosle al doctor Casal, superior de Stornelli, la situación. Más allá de que usted le avisó o le comunicó a Casal que estaba notificando a Stornelli que debía presentarse, creo que en esta oportunidad usted tiene que contarle todo lo que está pasando. No quería dejar pasar la intervención del diputado Martínez, porque me parece que hizo referencia de manera pertinente a dos declaraciones o a dos testimonios de dos personas públicas involucradas en los chats en la última filtración que fue el día de la reunión que tuvimos con los jueces federales. Que dicho sea de paso, ninguno de los dos jueces federales que vino, ni la fiscal federal que estaba citada hoy, ninguno se excusó en lo que se pretende excusar a Stornelli. Es decir, no tienen ningún inconveniente, evidentemente, en venir. Los jueces ni hablar, ya vinieron. Pero decía que a partir de la filtración, de la última filtración, como dijo Germán Martínez, el diputado, Juan Manuel Olima Espel en redes sociales y luego en un intercambio con la periodista Cintia García y el abogado Marcelo Maceo en declaraciones al diario Hoy de La Plata, los dos involucrados en la filtración, los dos mantenían conversaciones con D'Alessandro a través del chat de la aplicación Telegram. En los dos casos, en esas declaraciones periodísticas, bueno, en un caso periodística y en otro caso personales en la red social, los dos reconocieron que efectivamente esas eran conversaciones absolutamente reales. Y de hecho, los dos dijeron no tenemos nada que ocultar porque ninguna de las conversaciones que se filtraron en esos chats tienen que ver con alguna actuación irregular de ambos. Por lo tanto, Presidenta, lo primero que voy a pedir es que sean citados el abogado Marcelo Maceo y el doctor Juan Manuel Olima Espel exclusivamente a efectos de ratificar lo que en los medios de comunicación ha trascendido respecto de que ellos han ratificado plenamente la veracidad de esas comunicaciones. La actitud de Stornelli, del fiscal Stornelli, de no venir, que en otros casos, otros funcionarios, no ha sido la misma, me llamó mucho la atención, ponele, que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y que la Asociación de Fiscales Nacionales se manifestara a través de comunicados en contra, no solamente de que tengan que venir acá personalmente, en contra de dar explicaciones de sus actos. Eso dice el comunicado de la Asociación de Magistrados. En tanto, la Asociación de Fiscales no se animó, no les dio el cuero, no les dio la nafta. Lo hicieron en comunicados internos, un mail a los afiliados, no se animaron a sacar un comunicado público. Claro, ¿cómo van a sacar un comunicado público si el presidente de la Asociación de Fiscales en 2017 vino a defenestrar a Gil Carbó? En ese momento no estaban todos estos reparos, todos estos cuestionamientos que se hacen. Entonces, a mí me parece, Presidenta, que además de salir, deberíamos salir de la perplejidad de estas cosas, pero a mí me parece que solo los trasnochados, y espero que la Asociación de Magistrados no esté dentro del grupo, solo los trasnochados que desprecian la democracia pueden pensar que los magistrados y magistradas de nuestro país no deben rendir cuentas a la sociedad, y por lo tanto a nosotros que somos sus legítimos representantes les guste o no nuestra cara. La verdad, ¿piensan realmente que pueden asumir las máximas responsabilidades institucionales sin tener que rendir explicaciones todo el tiempo? Por sus dictámenes, por sus choques en la calle, porque los encontraron borrachos, por todo eso tienen que dar explicaciones. Como damos todos nosotros todos los días, desde nuestras declaraciones juradas públicas en adelante. Bueno, ahí está la palabra de Rodolfo Taylade. Hubo un momento ayer, después de horas de deliberaciones, que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, enseguida viene Ramiro Gutiérrez, que fue el siguiente momento. Estaba declarando el ex senador Sima de Villa, y contó un momento donde ingresaron delincuentes que nunca fueron encontrados a su domicilio, violaron su computadora, ingresaron a la PC, buscaron datos. Bueno, contaba eso el senador Sima de Villa después de su actuación en el gobierno de Cambiemos y cuando había renunciado. En ese momento, Paulo Oliveto le preguntó si él suponía, Sima de Villa, que los integrantes de la corte, básicamente Rosati, Rosencrantz, Maqueda y demás, Lorenzen tenían algo que ver con eso, y dijo, como era esperable Sima de Villa, de ninguna manera, jamás hubiese pensado eso. Pero ahí, y ahí viene lo notorio, apareció Leopoldo Moró para decirle, y dígame una cosa, usted tiene tanta seguridad de que como no intervinieron los integrantes de la corte, tampoco participó Gustavo Arribas, titular de la AFI, en el gobierno de Cambiemos, y ahí dijo Sima de Villa, eso no lo podría ni desmentir, ni confirmar. Repito, Sima de Villa ayer acá en la Comisión de Juicio Político. Ahora, Ramiro Gutiérrez. Yo voy a referirme sintéticamente al punto que tenemos en tratamiento, que es la votación, por la afirmativa, por la negativa, de que usted comunique al juzgado penal en turno la posible comisión de un delito de acción pública, a tenor del 275 del Código Penal. Lo voy a hacer porque se ha solicitado una votación nominal, entonces quiero dejar sentada mi opinión técnica sobre este tema. La jurisprudencia y la jurisprudencia de corte ha establecido que el derecho contiene a veces llaves interpretativas hermenéuticas. Eso significa que el derecho trae respuestas que nos libran de cualquier tipo de interpretación. En este caso, varias veces en el transcurso de las reuniones que nos han convocado, han surgido interpretaciones respecto de las denominadas filtraciones. Así que quiero traer algunas llaves interpretativas hermenéuticas. Disculpe, diputado Gutiérrez, pido silencio en la sala para que se pueda escuchar la intervención. Quiero traer algunas llaves interpretativas hermenéuticas que ha generado nuestra legislación específica a partir del año 2000, que es la Ley Nacional de Datos de Protección de Datos Personales. Nosotros somos funcionarios públicos. En mi caso personal, y descuento que en el caso de cada uno de los que aquí está, actuamos en defensa del interés público. Máxime cuando hemos sido excitados a tenor del artículo 53 de la Constitución Nacional para verificar la posible comisión al menos de dos causales que son las traídas formalmente y correctamente a esta comisión. Después veremos el mérito de eso, pero su presentación formal ha sido correcta. El posible mal funcionamiento o la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones. Creo que nos mueve el interés público, fruto de ello, diputados que no forman parte de esta comisión han venido y han acompañado producto de ese interés público. El 155 infine del Código Penal trae una causa de irresponsabilidad, es decir, una causa de inculpabilidad, o en su caso una excusa absolutoria para otra parte de la doctrina. Pero si es una causa de inculpabilidad que una persona movida por el interés público revele un dato y no es punible, no hay delito en el transfondo de cualquiera de estas situaciones. No hay delito o hay una excusa absolutoria. Entonces, cuando hablamos de la ilegalidad, de quien revela o pone en conocimiento un dato que tenía que tener en custodia, producto de que actúa en defensa del interés público, no comete ningún tipo de delito y eso lo quería aclarar. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, exactamente la hora 9 de la mañana con 15 minutos y ahora el momento en DTV y en la reunión de la Comisión de Juicio Político donde la titular, Carolina Gailear, mociona votar otra vez por la nueva citación a Estornelli, que recordamos no se hizo presente en el día de ayer. Proposición de Gailear y pasaba esto. A ver. Se somete a votación el tema del fiscal Estornelli respecto si vamos a reiterar la citación para que venga a declarar de manera presencial. A favor o en contra lo hacemos a mano alzada. Si no hay objeción por parte, si no pretenden hacerlo nominal, a mano alzada quienes estén a favor de reiterar la citación al fiscal Estornelli. Presidenta, me parece que merece hacer una votación nominal, porque usted está haciendo una interpretación del reglamento que fue impugnada por muchos de nosotros. No hay problema, diputado López, hacemos votación nominal, no hay ningún inconveniente. Gracias. Secretario, por favor. Diputada Gailear, por favor. A favor de reiterar la citación al fiscal Estornelli para que comparezca en la Comisión como establece el reglamento y la Constitución. Diputado Juan Manuel López. En contra, Presidenta. Diputado Herrera. Diputado Mario Negri. En contra, en contra. Diputado Demarchi. En contra. Diputado Álvaro González. Diputado Aguirre. Diputada Agnichet, ausente. Diputado Base. En contra, Presidente. Diputada Carrizo. En contra. Diputado Clery. A favor. Diputado Daibes. Diputado Finocchiaro. En contra. Diputado Gioja. A favor. Diputado Grosso. Diputado Gutiérrez. Diputado Gutiérrez. Diputado Leito. Diputado Martínez. A favor. Diputado Monti. En contra. Diputada Morán. Diputado Moró. A favor. Diputado Caña. En contra. Diputado Oliveto Lago. En contra. Diputado Pedrini. A favor. Diputado Pérez Araujo. A favor. Diputada Rey. En contra. Diputado Rodríguez. Ausente. Diputada Silei. A favor. Diputado Taylade. A favor. Diputado Tonelli. En contra. Diputado Yasky. A favor. Resulta afirmativa por 16 votos. La presidencia de la comisión le notificará nuevamente la cédula de citación a la próxima reunión de comisión que se realizará el martes próximo a las 13 al fiscal Stornelli para que comparezca de manera presencial en la comisión bajo apercibimiento, si no lo hiciera, de solicitar al doctor Casal, procurador general del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el procedimiento de desafuero para que concurra por la fuerza pública. Bueno, vamos a las conclusiones. Una reunión muy prolongada de esta comisión de juicio político. Terminó después de casi 7 horas. Esto decía en el final Germán Martínez, el titular del bloque del Frente de Todos. A ver. Bueno, la comisión de juicio político tomó 3 decisiones importantes. En primer lugar, reiterar la convocatoria al fiscal federal Carlos Stornelli en función de que hoy no asistió aquí a la comisión. Es importante que esté presente. Nosotros creemos que no hay ningún elemento que tiene que ver con la normativa específica de los fiscales que lo exceptúa de lo que dice el artículo 12 del reglamento interno de aquí de la comisión de juicio político. Por lo tanto, él tiene que venir personalmente a prestar su testimonio. Nosotros no queremos ni más ni menos que indagar, preguntar, interrogar acerca de los elementos que ya dejamos claro en la reunión anterior que tienen que ver con el dictamen que hizo el fiscal Stornelli, que son la base para que después el juez federal Sebastián Ramos, declare el archivo de las actuaciones respecto a todo lo que pasó vinculado, obviamente, a los chats del mes de diciembre. En segundo lugar, tomamos otra decisión importante que es enviar a la justicia penal de turno las desgrabaciones, la taquigráfica, los elementos de la última reunión donde en un momento nosotros le preguntamos, en particular lo hice yo, al juez federal Sebastián Ramos, si tenía una relación sistemática con Robles y Alessandro. Y después ustedes saben que he tomado estado público una serie de chats que claramente manifiesta que había un vínculo, por alguna manera llamarlo intenso, fuerte, de ambos, de confianza, que claramente a nuestro criterio puede llegar a incurrir la figura de falso testimonio, que no seremos nosotros los que lo vamos a investigar, sino la justicia penal en turno. Y en tercer lugar, importante también agregar que respecto a los chats hubo dos casos, que estamos hablando de Olima y en el caso, perdón, en la falta de memoria de Marcelo Maceo, del abogado Marcelo Maceo, que ya han hablado de la verosimilitud de estos chats y nosotros hemos decidido convocarlos como testigos para la próxima reunión. De no venir la próxima vez, ¿un sumario administrativo o algo por el estilo? Vamos paso a paso, me parece que es importante la reiteración de la citación que se le ha hecho hoy, no es una invitación, es una citación hecha por la Comisión de Juicio Político en el marco del artículo 12 de nuestro reglamento interno de la Comisión. Diputado, ¿cómo le va? Preguntarle para pasar en limpio los fundamentos respecto de la consideración de falso testimonio al juez Sebastián Ramos. Bueno, el juez Sebastián Ramos nos dijo en la Comisión que no tenía ningún tipo de vínculo sistemático ni con Robles ni con D'Alessandro. Todo lo que supimos después a partir de los chats que tomaron conocimiento público realmente contradicen esa aseveración y nosotros pensamos que la justicia penal en el turno tiene que investigar esta contradicción entre los dichos y los que apareció en los chats. Diputado, si el fiscal no vuelve a venir la semana próxima, ¿podrían pedir que lo traiga a la Fuerza Pública? Ustedes saben cómo comunico yo. Paso a paso, hoy estamos reiterando, me parece que eso es lo importante que tenemos que hacer y reafirmamos la autoridad de la Comisión de Juicio Político para citar presencialmente y no hay ninguna razón por la cual el fiscal federal Carlos Stornelli no deba asistir aquí a la Comisión. Gracias. Gracias. Diputado, última pregunta. Consultarle, ¿por qué cree de su consideración que el fiscal Stornelli no se hizo presente hoy acá si lo que quieren en realidad es aclarar un poco el panorama? Bueno, en primer lugar todos sabemos que Stornelli no es muy afecto a poder cumplir con lo que se le indica. Recordemos la cantidad de incumplimientos que hubo inclusive en investigaciones judiciales. Lo que pasa es que esta no es una investigación judicial, esto no es una investigación penal. Este es el marco de un juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y a él lo citamos exclusivamente como testigos para saber justamente lo que nosotros antes hablamos, cuáles eran los fundamentos, los elementos que tuvo en cuenta a la hora de firmar justamente un dictamen por el cual se pedía el archivo de las actuaciones que tenía en su mano el juez Sebastián Ramos. Solamente por eso lo estamos haciendo y nosotros creemos que habiendo venido dos jueces federales y habiendo manifestado su predisposición a venir inclusive la fiscal federal que tuvo a su cargo las actuaciones en la causa que llevó adelante Alejo Ramos Padilla, el juez federal Alejo Ramos Padilla, nosotros pensamos que Stornelli efectivamente tiene que venir y eso es lo que estamos repitiendo hoy, reiterando hoy de la Comisión de Juicio Político. Gracias. Bueno, ahí está la palabra de Germán Martínez, muy mostaza Merlo, muy paso a paso el titular del bloque cuando había mucha consulta sobre lo que puede pasar en torno a la eventual concurrencia o no de Stornelli la semana que viene. Ahora, Rodolfo Taylade, que decía esto. Escuchen. Primero, ante la moción mía usted debió haber puesto votación sin las expresiones de la diputada. Julio de 2017. Voy a hacer una cuestión de privilegio a la diputada Lospenato. Por dos motivos. Primero, porque le recuerdo que su presidente, que juró procesado por espía, y lo recuerdo porque veo que usted espía, Charles. Además, miente, yo le pido, presidente, que usted se haga cargo ya de mi teléfono y que lea todas las conversaciones que he tenido en el día de hoy y me diga dónde en este teléfono está lo que acaba de decir la filibustera diputada Lospenato. Bueno, lo que acaban de escuchar es una intervención, una cuestión de privilegio que le hizo Graciela Camaño a mediados de 2017 a la filibustera y espía diputada Silvia Lospenato. ¿Por qué? Porque Silvia Lospenato leyó ante todos nosotros en ese momento, en aquella sesión, un mail enviado internamente al grupo del Frente Renovador en donde se planteaba una estrategia para la sesión de ese día, que básicamente lo que se buscaba era desaforar a Julio De Vido. Esta intervención de Graciela Camaño diciendo que había sido víctima de espionaje por parte del PRO y de la diputada Lospenato, a quien calificó de filibustera y espía, es la prueba cabal de que el único episodio de espionaje ilegal y de inteligencia ilegal que yo conozco en la Cámara de Diputados lo protagonizó el macrismo, lo protagonizó la diputada que nos acusa de hacer inteligencia desde esta comisión. Por eso no quería dejar pasar la acusación que se nos hizo en reiteradas oportunidades en la comisión y la última sesión en el recinto. También en el recinto se habló de excursión de pesca de parte de la Comisión de Juicio Político, que no tenemos claro qué es lo que estamos buscando y que estamos yendo a ciegas, buscando algún elemento que nos permita justificar el procedimiento. Nuevamente, que yo recuerde desde diciembre de 2015 que soy diputado nacional, la única excursión de pesca que yo vi en el Congreso de la Nación es la que llevaron adelante los diputados de la oposición, entre ellos López, Lospenato, en la bicameral de seguimiento del Ministerio Público cuando querían destituir a toda cota a Alejandra Gilcargó. Entonces trajeron a 7, 8 fiscales, los más renombrados, PLE, Campagnoli, Marijuan, Moldes, Rívolo, Donoso Castex, que en ese momento era el presidente de la Asociación de Fiscales y que no sacó ningún comunicado diciendo que los fiscales no tenían que dar ninguna explicación como sacaron ahora para cuestionar el trabajo de la Comisión. Esa fue una excursión de pesca porque querían echar a Gilcargó, no tenían ningún elemento para justificar un juicio político, entonces llamaron a todos estos fiscales que no tuvieron ningún problema en venir y tirar, arrojar toneladas de excremento respecto de Gilcargó, descalificándola sin ningún elemento concreto, sin nada, es mala, me sacó del tal cargo, ese es el nivel de argumentación que están llevando adelante desde Juntos por el Cambio para descalificar el juicio político que estamos llevando adelante. Quería dejar claro estas cuestiones que son los ejes centrales sobre los cuales están basando su actuación en la Comisión de Juicio Político y la defensa de los jueces y los miembros de la oposición. Bueno, tema central, entonces dentro de un rato, la reunión de la bicameral de, recordamos, justicia y también todo lo que tiene que ver con lo penal, con legislación penal a partir de las 13 horas. Vamos a estar con esa cuestión en un ratito nada más. Les digo, mientras tanto, 11 horas, perdón. A ver, mucha expectativa a partir de los, por esta reunión, a partir de los anuncios de ayer del presidente Alberto Fernández que esencialmente comunicó que va a haber mayor envío de cámaras, creo que 600 cámaras de seguridad en la ciudad de Rosario, el envío de mayor cantidad de fuerzas federales, básicamente gendarmes, mayor cantidad, que era un reclamo permanente por parte del gobierno de la provincia, y el dato más novedoso, la participación de un sector de las fuerzas armadas en tareas de logística. Mejor tarde que nunca, pero la verdad que me parece que hay como una mora notoria en toda la dirigencia política porque esta tragedia del narcotráfico en Rosario no tiene ni un mes ni un año. Tiene entre 10 y 15 años que esto viene creciendo de manera exponencial siempre. Así que habrá que ver, cuando uno habla con dirigentes políticos de Rosario no están demasiado convencidos de que el camino sea el envío de parte de efectivos de las fuerzas armadas. Es cierto que van a trabajos de logística, que van a mejorar los barrios. Digo, 10 años para darse cuenta de que había que mejorar los barrios y han pasado por lo menos 3 administraciones nacionales y 3 o 4 gobiernos provinciales. Pero el tema, lo que a mí me explica un diputado que trabaja mucho en la cuestión es que el problema principal es el pésimo estado de funcionamiento de la policía de la provincia. Dice, y vos necesitás, para tratar de combatir el narcotráfico, pelear en las calles, pelear contra el narcomenudeo, pelear contra las barras bravas en territorios muy delimitados y muy conocidos, no sabe, este diputado que habló conmigo, si el rol de las fuerzas armadas es justamente el más necesario en este momento, pero se verá. Será parte del debate del encuentro de hoy y también de la presencia de mañana del ministro Aníbal Fernández. La pausa y después, atención, el ex senador radical por Chubut, Mario Simadevilla. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate siempre de apagar calefones, termotanques y artefactos a gas o dejalos en piloto cuando no los uses. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos. Ellos son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, acordate siempre de apagar calefones, termotanques y artefactos a gas o dejalos en piloto cuando no los uses. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, recordamos, hermosa imagen hay de la cúpula del Congreso. Un cielo absolutamente celeste. Un cielo que hasta sabe seco como el clima. Sin agua, sin humedad. La lluvia recién dicen que puede llegar un poquito para el próximo viernes. Pero hoy está hermosa toma desde el cielo en la zona de Congreso aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y vamos a comunicarnos con el señor Sola Berrieta porque está prevista la reunión, el plenario de comisiones, legislación penal y justicia. Para las 11 de la mañana hay un cambio de escenario. Diga Sola Berrieta, por favor. A ver. Exacto, Pato, nos encontramos ahora en estos momentos ya instalados en el ingreso de la Sala C, de la Sala 2 del anexo C en realidad, porque se ha modificado por una cuestión técnica y para el mayor confort y comodidad de los diputados, diputadas e invitados a esta comisión que recordemos es conjunta entre la Comisión de Justicia y Legislación Penal para tratar el proyecto del diputado Roberto Mirabella del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe para el fortalecimiento de la justicia federal penal en dicha provincia. Respecto a lo que vos mencionabas, Pato, esto del giro a presupuesto y hacienda, es cierto, vamos a suponer que hoy se genera una aprobación, un avance... Un dictamen. Dentro de esta comisión conjunta, un dictamen, bueno, tendrá que pasar por presupuesto y hacienda. Consulté a una persona referida justamente a la misma, le consulté por la posibilidad de una reunión para la semana próxima, no está prevista, lógicamente tienen que esperar a que hoy se llegue al dictamen, como bien decíamos recién, pero en caso de que hoy se avance, la realidad es que seguramente van a tener que convocar. Esas son algunas de las palabras que pude recibir de alguna persona vinculada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que recordemos, con estos tres giros, es decir, legislación penal, justicia y presupuesto y hacienda, ya estaría lista para pasar al recinto, Pato. Perfecto. Bueno, perfecto. Vamos nosotros con nuestro compañero Pablo Varela, 9 de la mañana, 36 minutos. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Buen día, caballero. Lo veo y lo escucho muy bien ahí. ¿Qué dice, Varela? Bueno, me alegro. Me alegro, me alegro. Estaba ahí peleando un poco con la computadora, pero me alegro que me veas bien. Entonces, pelié bien con la computadora. Estás más joven, Varela, incluso. Dale. Bueno, me afeité, me rebajé la barba. ¿Cómo andás? Bien, Varela. Bueno, a ver, digo, me parece que el gobierno, que obviamente es como raro que el gobierno busque alguna solución contundente después de tres años y medio de gestión, casi, y diez años que el tema narcotráfico es tremendo en Rosario. Bueno, ahora aparece este paquete de leyes, digo, enviar efectivos del ejército, digo, enviar más cámaras, enviar fuerzas federales, mejor tarde que nunca. Pero digo, me parece que sí cambia el escenario respecto a lo que va a ser mañana la presencia de Aníbal Fernández, ¿no? Si no, iba a llegar como más descubierto el ministro. Ahora llega con un conjunto de medidas que después discutiremos si son buenas o malas, pero hay algo, me parece, en el escenario, ¿no? Sí, la verdad es que el accionar de la Casa Rosada, como decís, me parece que llega un poco tarde, a destiempo. Cuando se anunció ayer, o cuando el presidente lo anunció en un video grabado, pensaba o me acordaba de la cuestión también del conflicto mapuche en el sur, en donde a través de una carta el presidente le escribe a la gobernadora y le dice, bueno, esto no es un conflicto federal o no es un problema de la Casa Rosada, pero aún así le vamos a enviar efectivos federales. Ahí me parece que falta un poco de política, digo, pienso en otros presidentes o en otras presidentas se hubiesen puesto al frente del conflicto, tal vez con medidas ineficaces, pero por lo menos para poder mostrar gestión, para poder mostrar cierta empatía o cierta cintura política y poder incluso hasta maximizar o utilizar políticamente el conflicto. Veremos después qué termina sucediendo. Los efectivos federales en la provincia de Santa Fe no son nuevos. Los efectivos federales dentro del territorio nacional no son nuevos. Digo, pienso en gendarmería, en el operativo Sinturón Sur en la etapa de Cristina, más por seguridad del delito que por una cuestión de cuidar las fronteras. Pero bueno, mañana va a ser una exposición caliente. Aníbal Fernández además se venía cruzando con las autoridades provinciales, algo que uno no termina tampoco de entender, digamos que se crucen mediáticamente con Santa Fe, con el gobernador o con los distintos funcionarios de Santa Fe. Mañana llega un poco más entonces reforzado el ministro, o por lo menos con un conjunto de medidas para poner sobre la mesa y que cuando le salten al cuello, bueno, tengan algo con que defenderse. Sí, vos sabés que ayer yo contaba que hablaba con un diputado provincial de Santa Fe, un hombre que milita en sectores de izquierda, que él, claro, para entender la problemática, ¿no? Yo le decía, ¿y qué te parecen estos anuncios? Y me dice, mirá, yo creo que el problema principal de esto es el pésimo estado que tiene la institución policial en la provincia de Santa Fe desde hace mucho tiempo. Y él arranca esto señalando la muy mala connivencia de efectivos policiales ya con el socialismo hace 15 años. Dice, a partir de ahí la descomposición fue siempre muy seria, había vínculos con barras bravas, vínculos con el narcotráfico de menudeo, con partidos políticos y con jueces. Él insiste en que el problema principal es el pésimo estado de la policía. Ahora, es muy difícil modificar la policía. Y lo último que te digo, yo le pregunté por el rol de Marcelo Zahín. Bueno, Marcelo Zahín, por parte del socialismo y por parte de Perotti, intentó ser el ministro y ahí tuvo mucho choque con efectivos policiales, lo denunciaron por amenazas. Pero digo, el intento de ordenar esto desde la policía con Zahín tampoco funcionó. Por eso es muy difícil, ¿no? Ahora se recurre al ejército, se puntualiza muy bien lo que va a hacer, pero indudablemente muchas recetas fracasaron. Sí, la verdad que el tema es muy complejo. Mirá, te agrego un dato que me dijeron justamente fuentes santafesinas. La ciudad de Santa Fe, no Santa Fe provincia, sino la ciudad, la capital, tuvo el índice de homicidios más bajo de los últimos 20 años. Así que lo circunscriben mucho a Rosario, lo que tiene que ver estrictamente con Rosario. En la misma línea te agrego, muchas fuentes santafesinas señalan al socialismo, no con connivencia, pero que eligieron una estrategia de... Equivocadísima. ...administrar el conflicto. Totalmente. Administrarlo con... Y eso implica tal vez una policía que ahí se ensucia, digamos, esto que señalabas vos. Después me parece que el turco Zahín, cuando ingresó, quiso descabezar y no le salió bien. No. En el medio de la pandemia... El problema, Pablo, están así, porque además, ¿sabés qué pasa? Yo creo que no solo que miraba para otro lado el socialismo, la dirigencia política, porque como me decía este diputado, la dirigencia política de todos los partidos, ahí hay peronismo, hay radicalismo, hay pro, mientras no haya tragedias, y trata también de administrar el vínculo, ¿no? Así que es como difícil. Pero digo, incluso no era solo el socialismo el que miraba para otro lado. Tienen más responsabilidades porque gobernaron 12 años, pero no era exclusivamente de ellos. Bueno, ahora me parece que empezaron a haber tragedias, que empezaron a haber muertes de niños, que empezaron a haber muertes en vía pública, antes también, pero quiero decir ya, en lugares muy públicos. Yo he visto videos de asesinatos a sangre fría en el medio de un restaurante, un bar, de un lugar, digamos, gastronómico, donde puede estar cualquiera. Y eso me parece que claramente está pegando, está impactando. La política está llegando tarde, está recogiendo el guante, pero está llegando tarde. Y eso también se va a ver ahora en un ratito, nada más, cuando se ponga a consideración este proyecto que mencionaban recién con Gonza, que es fortalecer la justicia. Bueno, en Santa Fe, puntualmente, este proyecto que fue firmado por todos los diputados santafesinos, y que, bueno, ahí estuvo también el reto del presidente en el medio, y que se espera que hoy haya dictamen, y después queda pendiente el dictamen para la comisión de presupuesto. Pero, me parece que hay un montón de cosas que se han ido grabando, recetas que no han funcionado, y una dirigencia política que tal vez, mientras no haya tragedias, tomo tus palabras, Claro, mira para otro lado. ...va llevando en el tiempo. Totalmente. Después estalla. Totalmente, bueno. Y además, este diputado Rosarino me decía otra cosa que creo que es cierta. Uno, cuando veía lo que pasaba en los barrios, que estaban literalmente desguarnecidos, no había efectivos, uno decía que no había presencia del Estado. Él dice una cosa más grave, no es que haya ausencia del Estado, es un Estado, barrios, territorios, copado por el Estado narco, cosa que es más grave, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, el tema del fortalecimiento de la justicia es importante, pero creo que a la par tiene que o gendarmería o la policía, con la policía que tenés, con los cuestionamientos que hay, recuperar esos barrios perdidos y abandonados. Si no, la justicia sola no alcanza tampoco, me parece, ¿no? Totalmente. Bueno, me parece que, de hecho, la función del Ejército va más con la idea de urbanizar, de terminar, de tener cuestiones logísticas, no tanto de seguridad, porque además lo prohíbe la Ley de Seguridad Interior, pero bueno, está claro que hay, está claro que la Argentina viene en los 40 años de democracia con un sostenido proceso de deterioro social, de creación de bolsones estructurales de pobreza, y ahí se van generando esto que decís vos, son estados paralelos, de pronto la policía, que es una institución, no digo que es un estado paralelo, pero tiene un autogobierno o una auto de administración. Sí. Entonces, me parece que hay ausencia del Estado y donde hay ausencia del Estado se generan totalmente. otras maneras de administrar esa sociedad, esos conflictos, esos espacios. Sí, totalmente. Eso es un poco lo que se ve y lo que se palpa mucho y muy gráficamente en Rosario, más allá de que después me parece que la oposición no sé si hace bien en tratar de tener una utilización política y empieza a señalar que esto puede pasar en el conurbano bonaerense y demás, más allá de que pueda estar pasando. Digo, sería saludable que lo digamos siempre con un espíritu constructivo porque son temas verdaderamente delicados, ¿no? Acá no estamos ya debatiendo otros temas que pueden ser un poco más livianos o más... Y para cerrar, para cerrar, Pablo, inexplicable que se haya demorado tanto porque esto estaba tan cantado. Digo, la propia corte fue hace un año, se reunió en Rosario con mucho simbólico y no es que se quedaron, estuvieron una vez, cumplieron, tienen como antecedente y se fueron. Pero esto, digo, por lo menos cuatro o cinco años antes iba a ser todo un logro. Antes para Macri, para Alberto Fernández, para Patricia Bullrich, para Berni, para quien sea, instalarte y prevenir esto porque era, claro, nada, era una cuestión narrada y contada tantas veces, todos sabíamos que iba a terminar así. Caballero Varela, nada, este, abrazo, nos estamos viendo. ¿Qué vamos a hacer? Te mando un abrazo grande y me quedo pensando en esto último que decís, ¿no? No. Tal vez otros presidentes hubiesen actuado distinto, pero bueno. Qué sé yo, sí. Te mando un abrazo fuerte y nos cruzamos ahí en los pasillos del Congreso. El señor Pablo Varela en DTV y nosotros ahora cuando faltan apenas 13 minutos para la hora 10, recordamos a las 11, plenario de la Comisión de Justicia y Legislación Penal, uno de los protagonistas centrales de ayer en juicio político, estamos hablando del ex senador radical Mario Sima de Villa que decía esto. No había, a nuestro juicio, un manejo transparente, un manejo de los recursos bien controlado y cada vez había una preeminencia mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios. La Corte manejaba un fondo anticíclico que frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia de edilicio, en materia de personal, creo que tenía un plazo fijo ultramillonario que no se sabía cuál era el destino que le daban. A nosotros nos costó mucho conseguir información financiera, yo aquí traje notas que le presentábamos a la Dirección General de Administración del Consejo que nunca nos contestaban, no nos atendían, nunca pudimos saber en realidad cuál era el control en detalle del manejo presupuestario del Poder Judicial. Sí, el remanente lo que no se ejecutaba iba para la Corte y la presidencia del Consejo de la Magistratura durante los cuatro años que yo estuve estuvo en mano de jueces. Sánchez Freites, Fera, Sánchez Freites, Fera, no recuerdo quiénes fueron los otros dos pero siempre estuvieron en el Estamento Judicial. La Auditoría General de la Nación debía proceder a practicar auditorías externas de la gestión presupuestaria del Consejo. El control de la Auditoría General de la Nación a una serie de exigencias. La aprobación del plan anual de auditoría por parte de la Comisión de Administración Financiera del Consejo. Es decir, para que tuviera intervención la Auditoría General de la Nación, la Comisión de Administración Financiera tenía que aprobar ese plan. La notificación de ese plan había que hacerla la Auditoría General de la Nación y la designación entre los consejeros de los representantes del Comité de Seguimiento del Convenio y sus recomendaciones. Nunca, nunca esto se llevó adelante. Nunca el Consejo aprobó la aprobación del plan anual para que la Administración, la Auditoría General de la Nación pueda auditar las cuentas del presupuesto del Poder Judicial. Esto nunca se pudo lograr. Y cuando nosotros pedíamos información sobre por qué esto no se daba, bueno, no teníamos información. Hubo casos escandalosos. Yo recuerdo que el doctor Monenzans incluso hizo alguna vez alguna denuncia porque nos aparecían reclamos de empleados contratados en locación de servicios que no cobraban. Cuando pedíamos información porque se pedía plata para que no alcanzaba a pagar los sueldos del Poder Judicial, pedíamos cómo se había rendido el presupuesto para saber por qué no había plata, tampoco nos daban información. Y en esto yo adjudico una especial responsabilidad a un estamento de los que componen el Consejo de la Magistratura que es el Estamento Judicial. Bueno, ahí está Mario Simadevilla que básicamente habló sobre dos temas. Uno eran o en su momento fueron enfrentamientos duros que tenía con el Ministro de Justicia del Gobierno de Cambiemos, Garabano, por todo lo vinculado a lo que era la causa AMIA. Así que en ese momento bueno, repito, duras diferencias décima de Villa que integraba un organismo vinculado a la AMIA y el Ministro de Justicia. Y por otro lado, esto que tiene que ver con lo que contaba Simadevilla que era su experiencia durante cuatro años como integrante del Consejo de la Magistratura. Más del ex senador por Chubut. A ver. nosotros teníamos o éramos parte querellante en lo que se denominaba juicio de encubrimiento donde se investigaba la conducta del juez Galeano, los fiscales Mullen, Barbacchia, Veraja. Teníamos un equipo de abogados que incluso integró y con mucha responsabilidad, esto lo quiero destacar, la diputada Stilman, durante el desarrollo del proceso penal los abogados de la querella eran permanentemente hostigados por funcionarios del Ministerio de Justicia. Yo jamás y de esto puede dar testimonio Mariana Stilman, jamás di instrucciones en un sentido o en otro, al contrario, tomábamos las decisiones en función de los criterios que quienes estaban en la querella nos daban en función de las pruebas que se producían. Ella fue, creo, quien más sufrió acosos de este tipo tratando de hacerle cambiar criterios que ella se formaba en función de las probanzas de la causa al punto tal que diríamos hasta le mandaron un veedor a las audiencias. Eso no impidió que ella siguiera cumpliendo con sus funciones. Yo personalmente voy a hablar por mí, no lo advertí al principio, lo advertí después, que en vez de ser una unidad de investigación era una unidad de encubrimiento lo que quería armar el presidente Macri y su ministro Garabano. Y lo digo haciéndome responsable de lo que digo, porque cuando uno administra poderes del Estado se supone que desde el Estado se debe luchar para saber la verdad y lograr la justicia, pero no se pueden utilizar los cargos públicos para lograr la impunidad o el encubrimiento porque son amigos como a mí me lo dijeron que había que ir a pedir la absolución porque eran amigos del presidente. Bueno, allí una señalización muy delicada por parte de Mario Simadevilla indicando que me llamaron a una unidad de investigación y después terminé en una unidad de encubrimiento, dijo Simadevilla. Y sobre el tema, la palabra de Leopoldo Moró cuando terminaba la reunión de la comisión. La comisión decidió remitir, es un hecho que hace muchísimo tiempo, décadas diría yo, no se produce, las declaraciones del juez Sebastián Ramos a un juez penal para que examine la posibilidad de iniciar un proceso por falso testimonio. Eso no es una cuestión menor, es muy fuerte para decirlo de alguna forma. Por supuesto también como ya lo adelantó su colega desde el piso, nosotros vamos a citar por segunda vez al fiscal Estornelli haciendo reserva de que vuelve a tener una actitud contumaz frente a la constitución porque de esto se trata. Bueno, entonces si la comisión si él vuelve a faltar, vuelve a darle la espalda a su obligación constitucional, la comisión va a pedir efectivamente su desafuero para que venga atraído por la fuerza pública. Todos conocemos la trayectoria del fiscal Estornelli en esta materia en particular, digamos, ¿no? Sabemos que durante casi un año estuvo en una actitud de rebeldía para presentarse a lo que cualquier ciudadano común tiene obligación, que es una declaración indagatoria. Ahora vuelve a repetir esta actitud escudándose en que la ley del Ministerio Público Fiscal dice que goza de inmunidad según el artículo 63, inciso no sé cuánto, pero no hay ninguna ley que esté por encima de la Constitución. Creo que el testimonio del senador Sima de Villa fue realmente contundente, creo que ese testimonio dejó de manifiesto. En primer lugar, una de las hipótesis que nosotros estamos explorando, que es que los fallos en la Corte, particularmente tres fallos, el famoso fallo Muiña o el dos por uno como lo conoce toda la sociedad que lo repudió, el caso del Consejo de la Magistratura y el caso de la coparticipación son sentencias que han sido negociadas, traficadas en la Corte. ¿Por qué digo que lo dejó en claro? Porque reveló el papel que tenía el exministro Garabano como coordinador de la Mesa Judicial del Macrismo por lo menos en un caso, en el caso de AMIA que él fue, me refiero al senador Simadevilla, titular de esa fiscalía particular, expresó con mucha claridad que en nombre del presidente Macri le fue a pedir que no avanzaran en el juicio del encubrimiento AMIA contra dos fiscales que habían participado en esa tarea de encubrimiento. Y además, nosotros allí también sumamos otros momentos en los que intercambiaron un Garabano. Uno de ellos fue cuando se traficó el voto de la doctora Hayton para que lo diera vuelta después de haber votado dos años antes de manera diferente para acompañar a Rosati y a Rosencrantz que entraron en la corte con el compromiso de tratar de darle impunidad a los represores. y necesitaban un tercer voto no lo tenían y bueno Garabano después que la doctora Hayton presentó un recurso para seguir en la corte que tenía la obligación de apelarlo en nombre del estado no lo apeló y además le nombraron a la doctora Hayton a su hija en una secretaría de la corte de esta manera se juntaron los famosos tres votos que hicieron falta para aprobar ese aberrante fallo tan aberrante que la reacción de la sociedad los obligó a dar marcha atrás esto no ha pasado nunca en un fallo de esa envergadura la corte dictó un fallo y 15 días después por presión de la sociedad tuvo que darlo vuelta Ahí está Leopoldo Moró y con el testimonio del diputado del Frente de Todos terminamos DTV nosotros volvemos en cualquier momento nada más gracias y hasta mañana un saludo